Mi momento va a llegar Alguna vez te has preguntado Me he desinstalado accidentalmente el mini-war Y me lo he instalado de vuelta Pero sucede una cosa tío Es que mi cuenta Mi cuenta no sé No está ¿Cómo están chavales? ¿Cómo están? El día de hoy les voy a enseñar Cómo recuperar vuestra cuenta Con todo en este sencillo video De unos cuantos minutos Así que préstate la decisión Y vamos a ello Que es a lo que venimos, ¿no? Supongamos que acabamos de descargar el mini-war Y vamos a Vamos a coger una fecha aleatoria Y vamos a Darle en empezar Y acá ustedes Dependiendo de lo que hayan hecho Van a darle aquí, ¿vale? Le pico acá Y una vez ya está Ya salió eso Así que ahora le puedo sacar No más Sí, tío, acá está ¿Ven? Ahora ¿Cómo es que yo voy a mi cuenta? Muy fácil, chicos Muy, muy, muy Pero que muy fácil Lo único que tienen que hacer Es darle aquí donde dice cuenta Y luego le dan acá donde dice cambiar Y acá van a colocar Bueno, este La vida de ustedes Como 650 650 43 Creo que será, ¿eh? Vale Y la contraseña Pues obviamente van a colocar Su contraseña Y yo la mía Obviamente no la voy a mostrar Si es muy pendejo Mostrarla, chicos Bien pensado, Woody Vale, vale Yo ya he colocado Mi contraseña Vean, vean, vean Y acá tiene la opción Le sale la opción De olvidaste tu Tu idea Bueno, y no sé Qué proceso traiga No lo voy a hacer Porque pues No sé qué me podría traer Pero vale Ustedes lo pueden investigar, chicos Si no pasa nada Pero yo Ya teniendo mi UID Que bueno Obviamente yo La saco de mis videos Puedo saber cuál es la idea Que yo tenía De mis videos Que son los videos viejos, chavales Y nada Simple Le doy acá En iniciar, vale Le doy en continuar Y únicamente Falta esperar Esperamos un momentico Y vamos a ver luego Cómo se Cómo se cambia Vean, vean, vean Vean, chicos Ahí cambio el nombre De la esquina Cambio el nombre De mi personaje Cambio el que viene Como tal Como no Como tiene que ser Y yo voy a quitar esto Algo super Que yo siempre Les quiero, chicos Esto cuando iniciamos Siempre Como siempre Vale, vale Y también le quito Esto El límite De sus UPS No sé Porque lo limitan Pero a mí no me gusta Vale Una vez que ya Esto Vamos a verificar Aquí Y acá es Cuando yo empiezo A cargar todo Vean, vean No se me descargo Los archivos Aún Pero bueno Ya Ya estoy en mi cuenta Y ya quedó Todo super bien Chicos Vale Y acá están Todos los mapas Que están Todos los mapas Es uno nuevito Que he quedado Que está guay Está guay El mapa Y nada Chicos Así como lo ven Pueden cambiar Sus cuentas Y pueden recuperarlas De esta manera Muy pero muy efectiva Y suerte con ello Vale Yo me despido Y espero que les haya servido Que les haya gustado Bien Como material extra Vamos a aceptar Unas cuantas solicitudes Que yo siempre acepto solicitudes Cuando entro a mi cuenta Chavales Vale No se preocupen por eso Porque he notado Que me han dicho por ahí Acepta mi solicitud Porfa Yo si acepto Vale Solo que Por ahí me dejo Jugar el juego Y lo desinstalo Y bueno No vuelvo Y luego también tengo Solicitudes a grupos Que esos chicos Si no lo acepto No sé como es eso Vara Pero bueno Vamos a hablarle A este usuario A ver Vamos a decirle Que va a salir En el video Porque no Estaría de chido Creo yo ¿Verdad? Así que bueno Espera Estás en un video Listo Ahora Vamos a Bueno Supongo que el otro También Creo Porque si no Como que aún no Creo que si Los dos están conectados Así que si Y me acabas de invitar Por lo que vi Vale En un video Listo Enviar Si Que Como una torre de Eiffel Es la torre Eiffel Vale 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 Muy bien chicos Esto Es el material extra También hago saludos Díganme si les gustaría Que haga más saludos Al final de los videos Y eso No sé Usted me dicen Y yo supongo Que lo haré En fin chicos Espero que les haya gustado Mucho el video No se olviden De dejar su like Compartir Y bueno Nos estamos viendo En la próxima En otro video De Mini World